chicos hoy vamos a hacer algo maravilloso con este real madrid hoy vamos a tener a los jugadores rechazados por parte de cine din sidan este es el pedacito de club que tiene o que tenía más bien el real madrid este es el pedazo de equipo más bien porque el club sigue siendo igual no digamos que el pedazo de equipo que se arma o sea armado que se ha podido armar digámoslo de esa manera de entre los jugadores que el señor cine din sidan ha despreciado muchachos miren qué equipazo el que armamos todos estos son jugadores que ha despreciado tenemos a gareth bale tenemos a jovic adelante también tenemos a james rodríguez que pronto cambiará de posición tenemos a llorente tenemos a ceballos tenemos a brahim díaz o de garb bueno o de garb digamos que está en préstamo pero son jugadores que están pues como que no tienen oportunidad por parte de cine din sidan tenemos a adriozola vallejo reguilón ceballos ya lo dijimos y lunín voy a intentar en tres temporadas de ver qué se puede conseguir con este club no los voy a cambiar van a ser los titulares siempre y bueno supongo que en algún momento hay que cambiarlos y he decidido dejar de pronto tal vez mariano sacarlo dejar un equipo muy básico el resto lo he ido vendiendo como este marvin este señor no tendrá oportunidad tampoco la tendrá el señor bueno estos de abajo no la tienen ya los otros los idios vendiendo acaba de terminar el mercado de fichajes y estos jugadores que están en reserva evidentemente no los vamos a utilizar de pronto marvin etcétera etcétera pero vamos a intentar jugar así como está esta plantilla chicos lo ideal es mantener esta plantilla hasta el final vamos a ver en tres temporadas que podemos conseguir con este equipo de rechazados por parte de cine din sidan este es un episodio bastante especial esto nació de una publicación que hice en la pestaña comunidad unos días atrás y un suscriptor me dijo oye porque no haces un modo carrera y se me ocurrió si es una magnífica idea vamos a ver en sólo tres temporadas sólo van a ser tres temporadas lo suficiente para ver si podemos conseguir una champions con este club y bueno con este equipo más bien y de pronto una liga sería interesante veamos si se puede bien y si no no hay no hay lío chicos vamos al final de la temporada ya hemos jugado algunos partidos pero la verdad la verdad chicos me jugué unos partidos yo mismo sea gameplay tal porque hace mucho que no juego un modo carrera y la verdad cada que juego con este equipo me encanta y me animo a hacer un modo carrera full pero luego me da pereza porque ustedes no lo apoyan porque no le dan like pero me encantaría hacer un modo r con reestructurar este club un modo carrera full a partir de todos estos jugadores chicos no los que están en la vena aquí en la inicial no sino de estos intentar conseguir ver qué se puede hacer con estos jugadores estos increíbles si al caso me quedaría con vinicius y con rodrigo obviamente no pero traería tal vez a este chico que está en el borussia Dortmund en fin eso es una idea pero no sé si hacerlo así o de pronto a veces me animo de pronto de hacerlos en directo en twitch pero es que la verdad es que no cuento con mucho tiempo en fin ahí voy a mirar y si no lo dejamos para fifa 22 muy bien chicos vamos a darle inicio a esto por favor suscríbanse poderoso like y vamos al final de la temporada bueno chicos sí que es cierto que la plantilla que tenemos no es que sea mala obviamente no es que necesite digamos crecimiento digamos que ya están bien formados entonces pues considero que no nos fue mal cuarto lugar pero pensé que me iba a ir peor la cuestión es lo que digo bueno la plantilla tal vez esté para dar más pero esta es la primera temporada no hemos tres partidos de champions porque sólo en la tercera veremos estos partidos no por ahora me voy a concentrar en que esta plantilla crezca y que nos muestre su gran power veamos cómo van 85 para este señor y 83 para ver a el bájame rodríguez no sé si creció creo que si ceballos o de bar gigante este llorente también va gigante brajín un poquito estancado pero ahí va todavía sigue siendo ms o diablos hay que cambiarle la posición de menos segundo creo que brajín chicos brajín está este señor también cambia la posición también todos perfectos a ver déjenme ver el plan de desarrollo de otro y yo sola central perfecto dos semanas a ver todo para llorente llorente está perfecto ahí donde estás creo que es brajín sí creo que brajín está para cambiar él así lo sabía a ver en cuanto no sube no subió vaya creí que iba a subir iba a progresar más creador lateral bueno subió tres unidades que iba a quedar en 80 tal vez muy bien finalicemos ya creo que bueno lo único que me falta es curto a por venderlo pues digo venderlo porque si no me va a exigir minutos y etcétera etcétera se va a poner difícil y no voy a poder hacer simulón porque si no el juego me va a meter a curto a en lugar del unín pero bueno en fin chicos creo que va bien la cosa no estoy jugando estos torneos chicos para esta temporada solamente préstamos bueno vendimos a cubo que llegó se vendió por x valor no importa realmente militao este señor también se vendió préstamo el único que nos falta es curto a veámoslo un poco más de cerca curto a por aquí están perfectos los chicos aquí curto a no se ha podido vender pero bueno cualquier momento se venderá vamos a rematar esta temporada al menos con la liga parece que cine de incidad no se equivocó digámoslo de esa manera porque porque no nos va bien en la liga chicos cuarto lugar nuevamente nos queda una temporada más una nada más digo que cine de incidad pues no creyó en estos muchachos y al menos para la liga bueno en eso tenía razón porque no han podido conseguir una liga y gareth bale realmente va en picada va en descenso brutal y los jugadores bueno guau no puedo creer miren a gareth bale es que creo que tampoco hay creo que cometió un error grave chicos dios creo que estoy cometiendo un error grave olvidé que este señor debe estar tú 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 gareth bale plan de desarrollo sí señor no lo puedo creer vaya ahora si estaba cometiendo un error que ya se ha vuelto muy común en mí no entiendo qué me pasa de razón que estaba caído estaba súper mal gareth bale miren ahora sí creció hombre que pesa que pesa pero bueno en esta próxima temporada que queda vamos a intentar que este señor que va a ser un delantero móvil perfecto vamos a intentar que este señor llegue más lejos veamos por aquí el crecimiento de james que también está como medio centro ofensivo aquí james creció tres unidades miren cómo va hacia arriba el colombiano qué brutalidad vamos a terminar y en esta tercera temporada vamos a ver si logramos conseguir un título al menos porque no hemos conseguido nada no hemos le estamos dando la razón en este momento a zinedine pero hombre en esta tercera temporada vamos a hacer algo grande veamos en esta champions bueno en esta temporada más bien si le vamos a prestar atención a esta champions real madrid lacio csk de moscú basilea veamos las ventas a ver la única grande que nos quedaba era la de este señor bueno porque lo vendí porque evidentemente no va a estar con nosotros en cuanto se vendió 98 millones la verdad es que ni siquiera regatee perfecto aquí vamos miren jovic 88 rodríguez 88 pero gareth bale a pesar de todo sigue en picada brahim tampoco quiere crecer mucho pero bueno este nuestro primer partido de champions 2 por 1 veamos segundo partido vamos contra la lazio estamos en santiago bernabéu 2 por 1 vamos un partido más sk de moscú los rusos nos reciben en su casa y le empacamos 2 bien un partido de vuelta contra los rusos pero ahora estamos en españa estamos en el santiago bernabéu y 2 por 0 veamos 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 basilea nos visita y 2 por 2 último partido creo que es de esta fase de grupos visitamos a la lazio y 2 por 2 que mal octavos de final brutales chicos brutales lazio barcelona tottenham real madrid chelsea bayern dinamo kiev atlético de madrid y en otras llaves parís saint germán juventus olímpica versus el leipzig real sociedad dormón y mónaco inter que hacemos en londres a ver 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 2 por 0 perfecto partido de vuelta estamos en el santiago en el santiaguito chicos 3 por 2 perfecto vamos a cuarto a ver cuartos de final inter real sociedad atlético de madrid real madrid juventus bayern barcelona leipzig chicos tenemos clásico o derbi más bien el famoso derbi madridista miren que bale volvió a ton a coger el ritmo y está bastante bien 84 bueno eso está perfecto 1 a 1 en el wanda en el santiago bernabéu debemos ganar si o si no puede ser no puedo creer chicos hasta aquí llegó el sueño de champions a ver tenemos premio de consolación si ganamos este partido se lo ganamos al atlético de madrid no también perdimos dos partidos seguidos perdidos contra el atlético al menos un título no de tantos que hubieron por ahí cogimos tal vez el más importante no bueno la champions obviamente pero este no está nada mal la liga también es supremamente importante para este real madrid no la llevamos con 90 puntos bastante bien creo que no nos llevamos más títulos por aquí bueno como vieron perdimos pensé que íbamos a ganarle al atlético y no se pudo al final la juve la juve se vengó por nosotros y la europa league se la llevó el el liverpool veamos a ver si en el tema del goleo tal vez tengamos cosas y pues es así miren aquí tenemos en primer lugar jovic 24 goles en 38 partidos y 21 goles con 38 partidos para miren para jamer rodríguez que locura en el quinto lugar gareth bale bastante bastante bien veamos los asistentes el mejor asistente jamer rodríguez 3 de asistencias en 38 partidos que brutalidad jamer rodríguez cuando le das minutos una ojeada rápido miremos por aquí miren este señor el ucraniano con 84 de media jugó los 53 partidos muy bien este señor en préstamo ahí está los que necesitábamos que jugarán no eran estos tres nuestros defensas bastante bien este señor se nos coló tres partidos pero bueno no importa no sé a quién sustituyó pero en fin 54 para brajín que no creció tanto al final 82 y brajín es un grandísimo jugador pero bueno en fin llorente bastante bien ahí está creció de manera brusca este señor también un poco frenadillo pero bueno jamer rodríguez impresionante jamer rodríguez no cree que llegara 89 en estas tres temporadas en acá y bueno ya saben que estoy pensando en hacer algo con estos jugadores que tienen tanto este señor tiene potencial de 86 y mírenlo en fin este arribas también o de gar 53 partidos 91 de valoración global hizo 10 asistencias no tiene goles y el goleador sin lugar a dudas no nuestro 9 que sería el señor jovic 90 de valoración global y garret bale con 24 tantos entre los dos hicieron 54 goles este señor se nos coló 12 partidos que bien excelente lo que pasa es que no entiendo por quién los jugó y este señor también se jugó 9 20 partidos reinier a pesar de que lo bueno llegó y lo mandé de préstamo pero en fin a ver en lo financiero muy bien 34 millones para garret bale bastante bien 152 para reinier perdón para jovic reinier 22 millones este chico que a ver cuánto está valiendo vinicio 100 millones o de gar 151 millones jamer rodríguez 85 millones y cayendo un 4 por ciento ceballos 45 millones 119 brajín con 48 millones y reguilón con 126 muy muy brutal reguilón chicos vallejo con 40 odrio sola con 49 y por último lunín con 36 guau 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 chicos ganancias de 600 perdón ingresos de 726 millones y ganancias de 611 5.500 millones el valor del club haya interesante las transacciones camiseta más vendida jovic rodríguez vaya bueno la jamer rodríguez siempre ha sido de las más vendidas de este club no incluso del everton creo llorente muy bien llorente 4 casi 5 millones de camisetas vendidas y por fin tenemos un presupuesto de más de mil millones 1200 millones aproximadamente brutal brutal mensaje fuerte para el señor cine de incidad para que vea que esto se miden aquí no me fijé y vea garret bale están 85 no me fijé chicos pasé y no lo observé vean brutal la plantilla de despreciados los rechazados por cine de incidad tienen un crecimiento de locos de locos chicos sin más me despido poderoso like espero que les haya gustado este vídeo un poco raro un poco distinto bueno en fin reconstruyendo pero con un toque especial no con un toque muy especial espero que les guste si quieren algo así como por este estilo vídeos locos me los dejan en comentarios sin más me despido poderoso like adiós